¡Ey! Muy buenas, seguimos con... No sé qué capítulo porque tampoco me acordaba el anterior Pero bueno, seguimos en el Forastero y... Pues, sigamos Aquí estamos con los huesos y con... Camilo ¡Presénteme! ¡Ay! Ya, decí hola No, pues sí Sí, decí hola ¡Oh, shit! Ok, vale, vamos a ver ¿Esto es lo que puedes ofertar? ¡Sí! Joder, pero quiero que los tenga en la mano Ya, tengo huesos en la mano con los que te voy a dar si no te quedas quieto Bueno, dice... ¡Au! Que sigamos derecho por acá Ah, sí, por aquí hay un cojo Y en el cartel dice... ¡Estoy cerca! ¡Tu sueño se cumplirá! Ok, no entiendo Uy, yo apenas tengo 50 de oro a un oro, uno a los 80 ¿Te faltan 30, en serio? Tengo que subir esa colina para llegar a escalar, Camilo ¡What the fuck, checa tú! ¡Oh! Reston No, son rosas Oh, hay un cofre aquí Tres de oro Ok, cogelos Tenías razón Este lugar es perfecto Ah, es hermoso Ok, sigamos Sube, sube, sube Sube, sube Up, up, up Ok, por acá, por acá, por acá Un cartel dice... Es aquí Ok Es aquí Ahora hay un cartel que dice... Es aquí Te enterraré donde tú deseabas La colina verde Te echaré de menos, querida esposa Ah, ¿y acá qué dice? Colocaré los huesos en la tumba y pulsaré la palanca ¿Qué palanca? ¡Tú no eres un hueso! ¡Sal de ahí! Sal de ahí, por favor Me caí ¡Sal de ahí! Ya voy No rompas Nada Oye, no estén creativo Déjame la poner Ya Bueno, lanzó los huesos No te caigas, Diego No te caigas No te caigas Presionó la palanca ¡Y ahhh! ¡Se los llevaron! Ok Eso alumbra ¿Y qué dice acá? Vale, se pone a pensar Entramos Dice Eh... Ahora que he cumplido Su sueño De enterrarla donde pasó su infancia Volveré a casa Este viaje ha valido la pena Ahora sé ¿Por qué fuiste una mujer feliz? Esta colina es tranquila Con todas las cosas malas en el mundo Descansarás en un lugar más pacífico Y eso me tranquiliza Nada más Vuelvo A casa Fin Mapa creado por Kill the Creeper Si quieres más mapas ¡Listo! Hemos acabado el mapa ¿En serio? ¿El último capítulo solo duró como 3 minutos? ¿2 minutos? Imagínate Es que lo voy a unir Al video anterior Porque si no Queda mal Queda mal Gracias por jugar el mapa Bueno, nada ¡Brué! ¡Tenete! Espero les haya gustado el mapa Y... Nada Vamos a seguir jugando otro Ya... ¡Tenete! Porque si Camilo quiere Que a él le gusta Minecraft Así que me imagino que dirá que sí Y nada Nos vemos en el próximo Mapa ¡No! ¡No! ¡Tenete! Ah, bueno Hagámoslo otro capítulo Haciendo explotar Absolutamente todo Me cago en Dios Entonces este capítulo Será el último capítulo Que no duró Absolutamente nada Llevamos 3 minutos ¿Cómo vas a hacer que dure unos 10 minutos Explotando TNT Camilo? Cuéntanos ¡Fácilmente! TENETE 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 Mi querida esposa, weón Dame la mía, pero a mí no me importo Ah, fuck No te importa Ah, esto es TNT Es que tiene una textura bien bacana Bueno, si llegas a explotar una de todas las TNTs Vas a ocasionar una reacción masiva, explosiva Que va a destruir la mayoría del mapa Ok, acá está Aquí está la dinamita, acá hay que no la veo Nos cogemos Tu mapa ha sido, la verdad, muy bueno La historia ha sido excelente Y vamos a jugar otro mapa tuyo En próximos Ahora, vamos a explotar este Adiós ¿Cómo lo que hacemos con toda luna? Ah, fuck Shit Listo, toda la colina volada ¿Y dónde estarán esos huesos? Me pregunto ¡Eh, mira! Hay un pedacito de redstone alumbrando Donde estaban los huesos ¿Sí? Ay, mira, si hubiéramos tenido Si hubiéramos estado con el volumen Hubiéramos escuchado música Yo tengo el volumen A ver, vamos a ver Ah, lo partí Ok, pues nada, esto ha sido todo Nada, vía del 3 Vamos a romper todo el mapa Bueno, no sabemos qué más hacer Así que vamos a destruir todo el mapa Igual si ya vieron el final Pues se pueden largar y dejar el video Pero... da igual Pero me gusta destruir el mapa Exacto, es como, no sé, nuestra despedida A un mapa excelente Fuck, shit Y a los que no nos gustó, no le metemos nada Exacto, así que agradece que le estamos metiendo a TNT Eh, ho, ho, ho Final round, final round The final round Shit Ok Eh, chao vía del tren No sé Ey, tu razón Coño, que no puedo elegir el 2 semanas Adiós vía del tren Los extrañaré mucho Fuck you Ok Ok Ok, no siguió la reacción en cadena Fuck Ok, vamos a poner esto acá Ah Recuerda que puedes votar si quieres más mapas con Camilo Y si no, pues di que no Y ya What the fuck FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF Si, llevamos 7 minutos haciendo explotar Igual la gente solo mira hasta el final El que se haya quedado por acá, dale like y comenta Me quedé Ey, yo tengo música activa Ah no, no la tengo activa, vamos a ponerla Porque aquí hay cajas que van a sonar ¿En serio? Por ahí hay ¿Un tren? ¿Un tren? ¿Aquí hay trenes? ¿En serio? ¿Qué boas estás diciendo? LOL Vale, explotaste algo más Seguimos a... Oh, ¿vamos a explotar a bálsamo? Si, bálsamo es el que me ha trajo problema Oh shit, vale Y no creas que no vamos a explotar esa mina ¿La mina? ¿Cuál mina? En la que nos quedamos casi 3 pepizodios 3 pepizodios Sí, 3 pepizodios Ok No, estás loco Vamos 8 minutos Vamos a destruir bálsamo Y dejamos el video aquí Pues tú di a... Entonces déjame hacer una construcción primero Conténete, por favor ¿Me dejas? Acá lo que le dé la gana El mapa ya acabó Ok Bien, qué hermosa construcción No estoy apuntando a nada Dale like Dale like Por favor Pues si te gustó Y si no, pues dale de igual Que yo quiero que le den like Fancy Y favorito Si quieres seguir viendo más capítulos De... Ay ya Simplemente vamos a subir más ¿Qué importa? Oh Que en este momento Queremos con otro mapa No creo... O sea No sé cuál mapa Pero igual será bueno Como todos Diego, me estoy preguntando ¿Qué habrá? ¿Qué habría en la... Casa abandonada? Ah Gente abandonada Gente abandonada Y sin familia Sola En este mundo de dolor y miseria En donde va a explotar todo Y me like What the fuck Listo, mira Espérate Fin ¡Ay demonio! ¡Eres! ¡Yamos la casa del Che! ¡Lol! ¿Dónde escribiste Fin? Por aquí Mira Ven Voy Al lado de las dos columnas ¡Oh cierto! Fin Vale ¿Qué vas a hacer? ¿Lol? ¿Vas a hacer explotar esto? Y vamos a empezar por aquí arriba Chao Mundo Qué tristeza que te vayas de esta manera Vamos a ver cómo explotar Joder ¿Hasta qué le dejamos? Jamás abrimos este cofre Y este cofre quedó vivo Con 11 minutos Ven y mira Diego Ven ¿Qué hay ahí? ¡Oro! A mí es oro Vale Pues nada Lo dejamos en 10 En 11 minutos Decir chao Camilo Chao Agradecimientos Al creador del mapa Pues la verdad Es que el mapa nos ha gustado mucho Y Por eso le damos un like con TNT ¡Yay! Si tú dale like con el botón Nada Espero les haya gustado el mapa Recuerden que Lo pueden descargar Para que lo prueben ustedes En la descripción Y nada Chao Diego Antes de que termines Quiero que vengas a ver esto No vas a matarlo Oye Es buena persona ¿En serio? Quedó vivo el hijo de madre Y volando O sea Que de buenas Joder Chao amigo Chao ¿Dónde está la torchita? ¿Dónde está la torchita? No ¿Dónde está la torchita? Se cayeron Se cayeron El mando muere Ah No siento Yo no quería hacerte nada Joder Pobrecito No le quedó ni el pegado Chao Gente Di chao Chao